¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Gracias familia, gracias a todos los que se han sumado últimamente, porque ya cada vez somos más. Estoy feliz que somos una familia gigante. Bueno, ¿se acuerdan que hace algunos videos estuvimos haciendo jugos? Y fue algo que simplemente sucedió, pues ahora nos encantó y creo que a ustedes también les gustó muchísimo, se divirtieron. Y a mí, la verdad es que me la pasé muy bien, aprendí a hacer jugos. Y se nos ocurrió que, ¿por qué no? De vez en cuando, cuando se pueda, si se puede una vez al mes en los videos o conforme nos vaya dando el tiempo, podemos, pues, hacer ese tipo de chambitas, que a lo mejor, pues bueno, no es a lo que me dedico, pero es bien importante también aprender a hacerlos y además, pues también se trata de enaltecer el trabajo de nosotros los mexicanos. Nosotros los mexicanos, que la verdad somos gente tan chambeadora, tan trabajadora, ni siquiera saber de qué se trata. Entonces, quédense con nosotros y acompáñenme. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? ¡Buenas tardes! Muy bien aquí, esperándola. ¡Doña Marisa, la verdad! Así es. ¡Ay, pues muchísimas gracias por recibirnos! ¿En qué te puedo ayudar? A ver, dime. No, pues hay mucho. La verdad es que queremos aprender un poco, pues, de toda la cuestión de la tintorería. Sé que así que hay tintorería y lavandería. Y planchan también, ¿no? Planchaduría. Y pues quiero saber, ahora sí que todo, desde cómo reciben la ropa, qué tipo de prendas son las que más vienen a lavar o a planchar o qué. También que nos diga qué es lo que debemos que hacer con estas manchas cuando ya no salen igual, a lo mejor, este sí, hay que traerlas mejor a la tintorería. Todo ese tipo de cosas que muchas veces no sabemos, ¿verdad? Doña Marisa, pues para empezar, cuéntame un poquito de usted. Pues mira, yo tengo aquí trabajando 38 años. ¡38 años! Y me puedes preguntar de lo que tú quieras, ¿sí? Pues bueno, quiero comenzar para que me diga, cuando llega la gente y le trae, por ejemplo, una camisa manchada de bilé. ¿Qué le dice? Lo primero que hago es decirte, buenas tardes, ¿en qué le puedo ayudar? Le digo, a ver, su prenda. Entonces ya me dice, ¿qué es bilé? No es ningún problema sacar la bilé. Ok, ok. Siempre y cuando nos venga la competencia, porque con eso, ¿qué hacen ustedes? Entonces, ah, que con carbonato. Ajá. Ah, que con quise de quise. ¿No sale? No sale. Señores, cuando se les manche la camisa de lipstick de bilé, no intenten quitarlo con carbonato. No, ¿con qué más lo intentan quitar? Ni nada. Con el trapito, que con el jaboncito. Que con salecita. No sale. Con tehuacán. No sale. Así que mejor traiganlo a la tintorería. Recibimos de todo, ¿eh? Como ya te lo había yo comentado, pues pantalones, playeras, chamarras, gorras. ¿Gorras también? También. ¿Y piel también? También, pelo igual. ¿Cómo pelo? Hacemos pelo, lo que es la llama. La llama. ¿Cómo pelo? Ah, ok, pelo natural. La llama o los. ¿Qué decían las extensiones? Le traigo mis extensiones. Ahorita me anda usando, pero se las traigo. Así se le llama a las prendas de piel, pelo o piel lisa. Ah, piel lisa. Sí, piel lisa, pues es la que no trae nada. Y por ejemplo, estos cositos que siempre vemos que es lo que le ponen a la... Estos son los tickets para poder procesar. Estas son tres prendas. Ah, ok. ¿Y el color? Estas son dos. ¿Depende que sea? ¿Hay un naranjito que es de cinco? No, cualquier color es bueno. Siempre la numeración es la que tenemos. En esta los basamos. Si me trajiste dos pantalones, te entrego dos pantalones. Ah, vale, perfecto. Si me trajiste tres blusas, tres blusas te entrego. Ah, no importa la diferente prenda que sea. Bueno, aquí en darle chismosa, ponen aquí, esta es como cuando ya tienen manchas complicadas. Aunque también, ¿cuáles son las manchas más difíciles de quitar? O las que de plano dicen, no nos hacemos responsables porque todavía es difícil de quitar. ¿Cuál es la mancha que sí? Las manchas no son difíciles. Difíciles cuando ustedes las tratan. Ahí ya no podemos hacer nada. Sí, somos muy de esas. Muy de eso, ¿sí? Sí. Cuando la prendes urgente, le ponemos un tique de estos que dice urgente. Claro, obvio. Sí, esto es para las manchas. ¿Te puedo enseñar a planchar con la plancha? Sí, uy, por favor. Ven, 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 ven. Mira, acá te puedes. Me van a enseñar a planchar. ¿Acá la señorita? Ni que no supiera. Acá la señorita te enseña a planchar unas buenas camisas. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Pilar, muchas gracias, Pilar. Pues aquí nos van a dar una buena técnica para planchar camisas. Esto, bueno, finalmente aquí la planchan, la traen y todo, pero también esto las señoras lo pueden hacer en su casa. Se saben planchar, ¿verdad? Esto sí, la verdad es que nunca he sido experta planchando camisas, así que ahora voy a aprender. Bueno, lo primero que necesitamos es la materia prima, ¿verdad? Para poder planchar. Pilar, me va a enseñar primero Pilar, no voy a hacer yo que yo la riegue y entonces le deje ahí la plancha marcada o que la mar... No sé, en fin, ¿cuál es la técnica para el planchado perfecto de una camisa? Sí, bueno, nosotros tenemos unos auxiliares. Ah, ok. Son líquidos, bueno, no. ¿Esto es como almidón, no? Suavizante de tela, ok. Es una preparación que nosotros tenemos especial. Y el almidón, primero utilizamos pues algunos auxiliares, rociamos la prenda para que sea más fácil. Y empezamos por el cuello. Además huele rico. Sí, claro, por los mismos productos. Tú me dices si yo aquí soy tu pinche. Como el ayudante del cocinero, no sé cómo se dirá. Yo aquí soy tu ayudante. Ok. Almidónamos. Almidón para los cuellos y los puños, ¿cierto? Puños y cuellos. Pero bueno, ahorita empezamos. Por el cuello. Déjenme decirles que este es un negocio familiar. Pilar es nuera de doña Marisela y tiene aquí trabajando seis años. Y la verdad es que a mí me parece fantástico que sea un negocio familiar, además de 38 años. No puedo creer. Bueno, no, sí lo puedo creer y es maravilloso que ya tengan aquí 38 años ya con clientela de toda la vida. Así es. De toda la vida. Bueno, pues terminamos con el cuello y empezamos lo que son los hombros. Bajamos a los hombros. Ok, a ver, ¿lo puedo intentar? Y lo podemos acomodar. Ah, o sea, oye, es muy importante tener un burro, ¿verdad? Sí. Porque uno plancha que en la cama, sin doble sentido, pero también pasa, ¿no? Que poner una toalla. Por eso siempre hagan arrugados. A ver, ¿lo puedo intentar? Claro que sí. Vale. Puños. Lo echamos. Ok. El puño está en el midón. Ya. Es poquito, ¿no? Una rociadita nada más. Tú me dices si voy bien o me regreso, ¿eh? Aquí tiene un botoncito que puede generar el vapor. Ah, ok. Ok, perfecto. ¿Qué tanto? Ah, ok. Y también es importante la plancha. Claro. ¿O no? O sea, ahorita ya hay planchas que hacen unas cosas, creo que me está saliendo un poquito mal o estoy bien. Sí, bueno, es que también es la tela. La tela, ah, perfecto. Ok, ahí está. ¿Y también del otro lado o solo de uno? Ok. Y lo volteamos. ¿Y le volvemos a echar o ya no? Me queda muy bonito. Ay, me quedó hermoso mi primer puño planchado. La, la, la. Ah, sí. No, no es cierto. No, ya no estoy sacrair. Pero claro que planchado, pero obvio, pues no así profesionalmente. Y es bien importante aprender, ¿eh? Y esta de... ¡Ah! No me asusté, horrible. Ay, Dios mío. El manejo de la plancha. ¿Qué prende es la más difícil de planchar? ¿Una camisa, un pantalón? Al pantalón, hay quienes les gusta como con... Con raya. O sin raya. Y ellos te dicen también cómo les gusta. Sí, ellos, ellos, el cliente manda. Ajá, claro, claro. Con raya, sin raya. ¿Y qué es más difícil? Una camisa, ¿no? Que un pantalón. Una camisa porque la camisa se le da muchas vueltas. Claro. Abusado con el puño porque el puño no debe ir marcado, tiene que ir liso. Esto es más difícil de lo que me imaginé. Porque yo he planchado camisas, pero como Dios me daba a entender, ahora ya estoy aprendiendo a hacerlo profesionalmente. Como se debe de hacer. Como Dios manda, ¿verdad, doña Marisela? De tintorería. De tintorería. De tintorería. Como debe de ser. Dicen que planchar es terapéutico también, ¿no? O sea... Muy relajado. Muy relajado, sí. Pues aquí platicas, ¿no? Que el cafecito, que... Bueno, no sé, también en casa... Y que llega un cliente y platicamos de cómo le fue. Oye, y aquí entranos como que Marisela no está escuchando. Bueno, ¿qué tal es de jefa la suegra? Bien, bien, pues ya lleva siete años, pues el tiempo también lo dice. Claro, obvio. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? Listo, ya está. ¿Y ahora? La vamos a hacer... Y le ponen unos ganchitos, ¿no? Aquí está el ganchito. La colocamos. Y la abotonamos. Ajá. Primero. Ajá. Segundo. Ajá. Nos saltamos el tercero. Se salta en el tercer botón. Y abotonamos el cuarto. Ok. Y acomodamos manguitas. Ajá. Las mangas van por dentro. Ok. Y aunque esto también se cuelgue en casa, ¿así? Sí, por supuesto. Así se mantienen mucho mejor. Ah, las mangas como, claro, por dentro, ¿vieron? Donde está marcadito, se pone así por dentro, se acomoda y ya se cuelga. Y es mucho mejor. Ya está listo. Y bueno, y así, en bolsa. Bueno, y entonces, esto por ejemplo es una camisa para mancuernillas. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer, Pilar? Ok, pinta nada más. Aún así se plancha en casa, ¿no? ¿También? Sí, 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 por supuesto. Se dobla para que mantenga así. En la posición. Y no, o sea, pero no lo doblas y lo planchas doblado, ¿no? En algunas ocasiones el cliente no lo pide así porque se marca, ¿verdad? Y así se ve más bonito, ¿qué? Que se esté todo bien marcado. Entonces aquí le metemos. ¿Así? No, de arriba. Ah, de arriba para abajo, ¿vieron? Para que ya más o menos se mantenga. ¿Y lo grande va ahí? Ah, perfecto. Está perfecto. ¿Vieron? Ajá. Ahora sí. ¿Estas bolsitas ya tienen hoyito? Ya, ya vienen. Son específicas. Sí, ok. Y entonces, ¿cómo se va? Ah, son de este lado, ¿no? Sí. ¿Así? ¿Se hace así? Vamos a poner el hoyito. Ajá, que esté el hoyito. Lo metemos. ¡Vualá! Está lista para entregar. ¿Qué tal? Ay, Pilar, pues muchísimas gracias. ¿Dónde está doña Marisela? Porque quiero ver si me va a contratar o no. Bueno, doña Marisela, Pili, ¿qué onda? Entonces, si ya termino mi chamba y no me sale nueva, ¿me contratarían o qué? Claro que sí. Sí, en serio. Bueno, pero yo si no les ayudo, si no es a planchar, a recibir las cosas. También veo que tienen servicio a domicilio. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces, les vamos a dejar todos los datos de aquí, de la Tinturería San Jerónimo, para que los que estén por acá, por esta zona, en la Ciudad de México, pues le echen una llamadita a doña Marisela, a Pilar, para que les manden su ropa, que se las van a tratar de maravilla. De excelencia. Muchísimas gracias, doña Marisela, qué gusto conocerla, Pilar. Igualmente. Muchísimas gracias. Y es un gusto conocer a mujeres trabajadoras, exitosas, chambeadoras y con negocios familiares tan bonitos. Ay, sí, es lo que más nos gusta. Recibir a la gente como ustedes y el trabajo que nos dan. Muchísimas gracias. Pues bueno, ya saben lo que tienen que hacer. Gracias por acompañarme. Si les gustó el video, pues lo único que tienen que hacer es darle like, compartan y suscríbanse y déjenme sus comentarios a ver qué les pareció. Y bueno, ya saben, vengan a visitar aquí a doña Marisela y a Pilar. Un beso. 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 Beso.